Hola, soy Vale y estoy lista para responder el quiz de Rosa Distrito. Tamale, básicamente, habla sobre saber quién eres, saber qué quieres hacer y no escuchar a las personas que te están diciendo que no debes seguir tus sueños y que no debes tratar de ser la mejor versión de ti mismo. Es una canción que escribí teniendo en mente como que qué necesitaría yo cuando me estoy sintiendo mal, entonces espero que les guste y que les ayude de alguna forma. No había hecho canciones que fueran como tan evidentemente latinas en términos de pues como suenan, entonces sí fue como acostumbrarme a encontrar como un balance entre música pop tradicional y música latina porque son los dos géneros que me gustan, entonces una vez que encontré ese balance fue muy divertido lograr jugar con ellos, entonces diría que no fue tan difícil, solo requiere práctica. honestamente, cada vez que veo artistas que me gustan como que en vivo, en haciendo presentaciones, cosas así, me motivó mucho para seguir trabajando y seguir creando para poder llegar a donde ellos están en algún momento. No sé por qué, siento que nunca he escuchado a alguien decir eso, pero eso es como una de mis motivaciones más grandes. Creo que es bastante evidente que mi música siempre da todo de expresar un mensaje sobre amor propio y siempre mantenerse pues leal a uno mismo y nunca dejar que nadie te diga qué hacer, así que ese es como el mensaje que trato de dar en mis canciones. Simplemente quiero ser alguien que pueda ayudar a quien sea que esté escuchando mis canciones, quiero ser como una amiga para quien sea que las escuche, así que espero que el mensaje esté siendo transmitido de una manera buena. Honestamente, cuando yo misma diría como que yo escucharía esta canción, porque no sé, siento que la primera persona que debes impresionar es a ti misma, así que cuando hago una canción y no la puedo parar de escuchar, no la puedo parar de cantar en mi cabeza y como que esta canción me gusta. Honestamente creo que trataría de mirar hacia el futuro porque soy una persona muy impaciente, quiero ver a dónde estaría en el futuro. Y también, no sé, creo que poder cantar en vivo y ver a la gente que escucha mi música, honestamente. Ahora mismo no ha sido posible, pero si pudiera cumplir un deseo fuera ese. Empecé a cantar desde los 4 a 6 años en el coro de mi colegio y como a los 13, 14 empecé clases de canto, las dejé, pero después las volví a retomar a los 15 cuando empecé a cantar. Después que viajé a Los Ángeles y empezó mi carrera musical a los 15. Entonces, eso fue bastante breve, pero básicamente he estado en la música toda mi vida. Pues, si mi canción Oop llega a un millón de streams en Spotify, va a salir una versión acústica de Oop, que la verdad me encanta, porque es una versión como relajante, que pueden escuchar cuando quieran. Y en el 2022 se viene un EP, pero no lo digan a nadie. Bueno, eso fue todo. Gracias a Rosa Distrito por estas preguntas y me pueden seguir en todas mis redes en arroba vale en all caps y me pueden escuchar en todas las plataformas si buscan vale. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!